Hoy quiero decirte gracias por amarme Por luchar conmigo y siempre abrazarme Hoy quiero decirte gracias por quedarte Por calmar mi miedo sabiendo escucharme Gracias por la vida que me da Gracias por iluminar mi pan Gracias por tu tiempo a compartir Viajando a otro universo Gracias simplemente sin hablar Gracias por querer siempre sumar Gracias por hacerme hoy sentir Que nuestro mundo es verdadero Hoy quiero decirte gracias por quedarte Porque sin pensarlo tú en mí apareciste Hoy quiero decirte gracias por saber Gracias por saber que en los tiempos malos Hay que quererse y aprender Gracias por la vida que me da Gracias por iluminar mi pan Gracias por tu tiempo a compartir Viajando a otro universo Gracias simplemente sin hablar Gracias por querer siempre sumar Gracias por hacerme hoy sentir Y nuestro mundo es verdadero Y nuestro mundo es verdadero Tú y yo Ay verdadero Ay verdadero Ay tú y yo Hoy quiero decirte Ay tú y yo Ay tú y yo Ay tú y yo Ay tú y yo